Vuelo 714 Radio Programa realizado por Jordi Anel, Mare Merchan y Victoria Oliveras Con la colaboración de Coto Matamoros, Mari Carmen Vasco, Adrián Ruiz, Alex Barea, Locura y Ricardo Portavales Ahora sí Ya me he duchado Ya he duchado Bueno, pues nosotros aquí no hemos tenido tiempo de nada Aquí, porque solo tener que mencionar un poquito lo que está sucediendo con el hashtag Y con las estadísticas y con todo el rollo Prácticamente no hemos tenido tiempo O sea que... Eso ya se lo cuenta la gente, ¿no? A mí ya no me lo cuento Sí, no, no, por eso he aprovechado la pausa, ¿no? Porque ya, o sea, sin conocerte te voy conociendo Vamos, lo que sí hemos dicho a los oyentes Que esto No es que... No he hecho nada más que empezar Porque llevábamos una hora y bastante Pero que quedan muchísimas cosas todavía Por tocar No creo que sea necesario Echar mano del hashtag Para que podamos seguir Dando contenido al programa Si fuera necesario Tenemos siete horas para llenar De todas maneras La gente le interesa oírte a ti Estaba diciendo que el hashtag se deshace En otra cosa que creo que no te gusta mucho Que son esos ologios De que eres el mejor comunicador de España Que este país es una puta mierda Ese sí Este país es una puta mierda Eres el comunicador Me da exactamente igual Porque además no pienso comunicar más ¿Sabes? Pero Este país es una puta mierda Ese sí Que me interesa Bueno Yo he aprovechado Para hacer un llamamiento Que si hay Estos Si alguien tiene ganas De que le llamen hijo de puta Pues que ponga un tuito o algo Y luego ya veremos Qué hacemos con él Quiere decir que no hay En estos momentos Todo menos denunciarlos Porque Porque si los denuncias Les cierran la cuenta Sí Y entonces Eso no es bueno Es mejor que se sigan mostrando Que se automilguen Para que la gente que les conozca Sí Pues no Para que la gente que les conozca Si es que les conozca a alguien Ahora empatado con alguien Alguna vez algo Pues que sepan Qué tipo de personas son ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí No Yo De haters Sé mucho Porque yo también he tenido Modestamente Cuanto más modesto Peor son También te lo digo Que te digo Que bastante respeto Te tienen Corto Pero bueno No, a mí me da igual Que me respeten Que te vuelvo a decir Lo mismo de antes Es que a mí lo que piensa La gente de mí Bueno, malo, regular Mejor, peor Me dan exactamente igual Yo no No soy más feliz Ni menos feliz Porque Por lo que pueda pensar Nadie de mí Es un error Es el primer paso En la infelicidad ¿No? Sabes que soy experto En felicidad Sí, sí Bueno Es a lo que me dedico Porque mucha gente Se le pregunta Bueno, ¿y este a qué se dedica? ¿No? Este qué chulo este Hijo puta ¿Que vende droga O qué hace? Pues no No vendo droga Me la meto Eso sí Pero Pero me dedico a eso Me dedico a A impartir Charlas Y pequeños talleres Es la felicidad Y de vez en cuando Pues si participo En alguna conferencia Pues ya más Más grande De esas en las que se dan cita Por los Los Más Afamados Y aclamados Artistas del engaño Que es la espiritualidad Que es un gran negocio Y un gran engaño Pero vamos Yo no estoy en el negocio Yo lo hago Porque Soy un bodhisattva Y Estoy en la obligación Moral de hacerlo Nada más Bien Bueno Coto Yo solo te voy a cerrar Una pregunta Y luego ya Tú ya nos cuentas Nos sigues contando Toda esta historia Pero te quiero hacer una pregunta Que es curiosidad Que tengo Y a lo mejor también Alguien lo puede pensar Bueno Me están diciendo aquí Que estamos ya en tendencia Bueno vamos a tomárnoslo con calma La gente está poniendo Que ya somos tendencia Y bueno Ahora es la hora buena Para subirla Nos dicen que estamos en sexta No sé Tenemos que irlo viendo Porque ya te digo Que la sexta Con sus debates Está con un hashtag Similar a este La pregunta Es muy sencilla Es Entrará un poco Dentro del ámbito privado Pero a lo mejor Lo puedes contar Que es ¿Quién desató Toda esta tormenta? La idea ¿Quién fue el primero? Tú le hablas Llamaste a Pepe Usuario Te dijo Oye Esto no se puede Sostener Yo no me acuerdo Ni te acuerdas ¿No? No me acuerdo Lo que yo creo Que lo desató Realmente Fue Fue El artículo Del confidencial Con el vídeo ¿No? Además Yo creo Yo creo que fue Usuario Yo creo que fue Usuario El que nos lo mandó Entonces Comentamos ¿No? Tal cual Pajual Y tal Y dijimos Coño Lo mismo La chica Esta no quiere Que se sepa Nada O tal Y uno dijo No, no, no Ella tiene una cuenta Y quiere que se denuncie Entonces entramos En la cuenta Yo vi que tenía Cero seguidores Cero Cero ¿Cómo es lo otro? ¿Seguidores? ¿Seguidos? Sí, bueno Los followers Los que te siguen O los que tú sigues Sí, pues eso Que ella seguía cero Sí Era cero No Mil no sé cuántos seguidores Y cero Sí Cero Sigue a cero Dije Coño Esta chica Realmente Si te da idea Se ha abierto un Twitter Para que esto se denuncie ¿No? Y ella lo pone El Twitter fijado Pues estaba El vídeo ese ¿No? Lo volví a ver Y dije Coño Se me rompió el corazón Sí, pero como te lo estoy diciendo Yo creo que lloré Ese día ya Y Porque he llorado Varias veces después Pero ese día Se me saltaron las lágrimas Y dije Coño Llamé a Pepe O Pepe me llamó Y me dijo Tío, pero te has visto esto Pero Esto es un escándalo Y yo creo que fue una cosa Entre los tres Porque yo no me acuerdo Te lo juro A lo mejor Algunos se ofenden Si fue el usuario Y no lo digo Se va a ofender Pero vamos a decir Que fuera el usuario Y así no se ofende Porque es el que más ego tiene Pepe también tiene Pero Pero el usuario Tiene más Bueno, según tú Tiene la piel más fina ¿No? Usuario quizá Más fina, sí El usuario es como Una lagartija Tiene la piel finísima Y Pepe pues Según el día Tío Pepe según se le aporta Pepe es un tío maravilloso Mano Es Un loco, ¿no? Porque está un zumbado Es insoportable Hombre, estuvo un gran hermano Y ganó dos veces Pero eso no tiene nada Sí Por eso Eso te da una medida A las mujeres no le soportan Porque es muy raro Y él Y Vamos, te digo A las mujeres No, de una relación Estable, ¿no? Pero Pero es un tío Que tiene un corazón Tan grande Mano ¿Sabes lo que te digo? Es a lo que me refería antes Es decir Uno puede ser un genio Un gilipollas Jugar mejor al fútbol Mejor a la petanca Cantar Tocar mejor el violín Yo qué sé, ¿no? Pero eso es lo que cuenta Y yo cuando conocí a Pepe, tío Realmente, tío Me deslumbró, ¿no? Por la sencillez Del personaje Y por la bondad Y el sentido del humor Que esa inteligencia Cuando estamos muy bien Por el sentido del humor Porque los dos Lo tenemos muy parecido Incluso hacemos A veces hacemos un juego Que es muy curioso Y que está muy bien Y es contarnos Entre nosotros Un chiste O el inicio De un chiste Que el otro lo complete ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Un calvo Va a una peluquería Y el otro Acaba el chiste Y siempre coincidimos, tío Y es muy curioso Y luego pues tenemos Aficiones comunes También, ¿no? Somos muy madridistas Los dos Fíjate Nos gusta el deporte Nos cuidamos Él no se da droga Desde luego Es anti Pero no es anti Que diga Sabe que cada uno En la vida Tiene que hacer Lo que su corazón Le diga Que tiene que hacer Y eso es lo que digo yo ¿No? También Es decir Yo respeto igual A uno que se droga Que no se droga Bueno, también Compartís que No tenéis mucho éxito Con las mujeres Los dos, ¿no? También es algo que os une Puede ser Sí, también No nos formemos un colín Vamos Coto Al sitio que vamos Siempre con las más feas manos Coto, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Ahora Que eso sí que Es importante En estos momentos Carlota No es 714 Ya está en sexta posición O sea, ha pasado De entrar en tendencia A ponerse sexto Esto promete mucho, ¿eh? Yo creo que Es una crack Una crack Una crack Yo creo que Yo me voy a tatuar Me voy a tatuar Carlotismo En el cuello Sabes que Esto de Twitter Es una ciencia infusa Porque ellos no dan Ningún tipo De detalles De los algoritmos La gente Tenemos que hacer Maravillas para entenderlo Pero Me arriesgaría a decir Que se pueden conseguir Objetivos Más altos Que la sexta posición Y No podría ser otra manera Que nos vamos a poner A subir a primera Para que la gente Vea Nunca Nunca hay que ser Demasi ambicios En la vida, ¿no? Porque Tener ambiciones en la vida Crea infelicidad Si tú hubieras dicho Vamos a ver qué pasa Simplemente Y ahora te vas En el sexto puesto Y dices Coño, estoy orgulloso Estoy en el sexto O estoy contento Mejor dicho Estoy en el sexto Ahora eso decir Venga, vamos a tirar Vamos a tirar Para arriba Para arriba Para arriba Y si no tiras ¿Qué? Te frustra Y te creen felicidad Bueno, pero tú Yo sé que esto Mucha gente No lo entiende Pero la vida Hay que entenderla así Es decir Sin ambiciones Seguimos Vamos al tema Que me estoy poniendo En el Vale, bueno Con decir una cosa Que yo no estoy En el sexto Que en el sexto Está Carlota Y estás tú Y Pepe No, yo no Está Carlota No, no No estoy yo Bueno, te he dicho Que está Carlota Pero que tú Es el que hoy Está Carlota Carlota Es que es ella La que está Porque la gente Hoy tiene más interés Por ella No por mí Yo soy Una cadena De transmisión Que hace que El motor Se ponga en marcha O que rule No que se ponga en marcha Que funcione Pero nada más Bueno, bueno Lo que tú digas Coto En cualquier caso Los que no estamos Somos el programa Porque en eso No hacemos nada Los que no sois Una mierda Pero decir una cosa Que la gente no se confunda Que el hashtag Es Carlota No es no 714 Y no hemos puesto 714 Para salir el hashtag Hemos puesto 714 Porque Carlota No es no Está cogido Sí, lo has dicho tú Pero está cogido Pon el 714 Que yo quiero Que tu programa Quede grabado hoy En letras de oro En un dato histórico Para ti Eso te honra Y vamos a decir más No dejéis de tuitear Hijos de puta Venga Bueno, pues Voy a rectificar Porque yo sí sé rectificar No como Telecinco y estos Voy a decir que Estoy contento De que Carlota Esté en sexta posición Y que veremos Cómo se desarrolla La noche Y que bueno La felicidad Está todavía Por delante Lo dejo así ¿Vale? Y bueno La felicidad está con nosotros Y con nuestro espíritu Sigue con nuestro espíritu Sí, sí De las pocas cosas Que le veo sentido Que dicen los católicos Seguimos Siguimos Coto Estábamos comentando Lo de vosotros De Pepe Luego ya iremos Más directamente A la Diana Pero lo de Pepe Estabas Haciendo un poquito A Pepe Eso Lo he dicho antes Que hacen en Pulp Fiction De Ya me entiendes De chuparos un poco la polla Estabas hablando muy bien De Pepe Yo lo que sí he oído Es que Pepe estos días Ahora sí lo digo en serio Hago un pequeño corte He oído decir a Pepe No sé si en Twitter O en su programa Que Él Que Presumo Que es Una persona que te conoce Decía que no te había visto nunca Tan sensibilizado Volcado Y te han hecho mierda Por un tema ¿No? Que realmente Te habían fundido Te habían jodido Y esto ahora estoy No Te han fundido No No me han fundido No Bueno Me refiero tocado Nunca he estado Tan emocionado por algo Esto es verdad Es decir Nunca he puesto tanto interés En algo En mi vida En mi vida Que yo no he puesto interés Por nada En mi vida Entonces bueno Tampoco es que haya puesto mucho Pero Más que lo habitual Sabes lo que te quiero decir Entonces Y además Bueno Pues La medida Que se iban Produciendo Buenas noticias Pues La descarga de adrenalina Pues era más grande ¿No? Entonces con lo cual Me ha impedido dormir Incluso ¿No? Estaba tres días sin dormir Ayer Ayer me empirulé Porque ya Digo más No A ver si me va a dar algo Y Pero emocionado Emocionado Y disfrutando Yo Me he disfrutado más En mi vida Además Además me ha servido Para conocer Un poco de cerca A esta chica Y encima Coger más fuerza ¿No? Es decir Porque es una persona Encantadora Ya cuando la conozcáis Con el tiempo Cuando acabe Toda esta mierda Y eso Si ella quiere Darse a conocer O Mostrar realmente Cuál es su Su personalidad Es una personalidad Arrolladora Y súper atractiva ¿No? Es una persona De una sensibilidad Extraordinaria Y Y bueno Pues Eso es Aliciente más ¿No? Porque tampoco Es lo mismo Defender A una tía Que te cae mal O ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Vas a defender igual A ver si me entiendes Pero no con ese Plus de ilusión ¿No? Cuando tú te identificas Más con una persona Lógicamente Pues Pues le ponen más ilusión A las cosas ¿No? Y yo en cierta manera Pues me identifico Con ella Con sus gustos Con sus cosas Y Y Y luego pues Veo que es una persona A la que partieron el alma ¿No? Como se casca un huevo Igual ¿No? Lo que pasa es que Ese huevo Si lo sabes escalfar Pues es una maravilla ¿No? ¿Sabes? O sea Cuando a alguien Le destrozan Hay dos Dos posibilidades Una que se llene De rencor Y ese rencor Que es humano ¿No? Acabe por comerse La parte positiva Y otra Que sea capaz De convertirse Rencor En amor Por ella misma Y en amor Y en amor Por los demás ¿No? Y ese es el caso De esta chica Que todavía Tiene que tener Rencor Por supuesto ¿No? Porque esto No se cura En media hora Pero Pero si está En esa actitud positiva De De eliminar Todo lo malo De su vida Bueno Hay gente Que quizás Se pueda Pueda sorprender Un poco Esta reacción Por tu parte Porque Tú eres el mismo Coto Que el Coto Que hoy contabas Que yo ya lo sabía Que tú Habías llegado A ganar 18.000 euros Por hacer Un Por unas horas De trabajo En crónicas Marcianas Por ejemplo Por media hora No por unas horas Pero tú eres El mismo Coto ¿No? Caramba Que tos No Yo no soy El mismo Vaya Ahora me voy a Bueno Tranquilo Tranquilo No me gusta Hablar de mí mismo Pero bueno Te lo explico Nadie somos El mismo Si algo tiene De bonito La vida Es que A cada A cada instante Cada instante Nos da la oportunidad De mejorar De cambiar Y de sacar De nuestra vida Lo que encontremos Que es malo Entonces llegó Un momento En mi vida En que yo Bueno Pues también Lo he contado Varios veces Creo Bueno Mediante los números Pues Encontré Una idea Del orden Y encontré Una idea De Dios Y Y eso pues Me 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 sumió En un proceso De cambio Y En el que El materialismo No contaba Para nada Y entonces pues Como no contaba El materialismo Pero estaba Casado Tenía una niña Pequeña Tal no sé qué Pues no podía dejar Tampoco De tener unos ingresos Porque tenía Esa responsabilidad Entonces Abandoné Crónicas Marcianas Porque ya Me parecía Ridículo A mis ojos Se convirtió Ya en algo Tusco Aunque en el principio Era pues Era un divertimento Y me cuestioné Muchas cosas De mi vida Al final Eso pues Se tradujo En una ruptura Matrimonial Lógicamente Porque Porque Sí el cambio Fue muy grande Y mi mujer Dijo Este no es con el Que yo me he casado Efectivamente Tenía razón No lo era Entonces tú Esto lo puedes ver Como mejor O como Mejor O como Mejor O que eso depende De gusto Y a partir de ahí Pues mi vida Se dedicó A lo que es El crecimiento Lo que podemos Entender Que no es Tan así Pero como Al crecimiento Espiritual Y Bueno Pues se pasa Medio Estaba en monasterios En centros De meditación En Desierto En Mojave Luego estuve En Santa Bárbara Con la gente Cojonuda En la República Dominicana Y tal Y Y bueno Pues yo creo Que sí Que soy otro Aunque físicamente Tampoco haya cambiado Tanto Que sí he cambiado Ya no me gusta Estar fuerte Ni nada Ni Ni de esas Pero Pero bueno Es esto Es un proceso Natural Y además Es un proceso Que no lo encuentra Como evolutivo Y yo creo Que nacemos Con el mandato De evolucionar Y es esa evolución Lo que tenemos Que transmitir Y lo que hará Que una sociedad Evolución Entonces yo me marqué Hace años Además te lo dije A ti en un programa Sí, sí, sí Yo me marqué El objetivo De cambiar La visión De diez personas Que todo mi trabajo Y me dirijo A miles de personas Fuera cambiar La mentalidad La manera De entender La vida De diez personas Y que esas diez Se la cambien Otros diez Y así sucesivamente Te digo En doce generaciones En doce Habríamos cambiado El mundo Por completo Es decir En doce generaciones No habría hijos De puta Que cuestionaran A Carlota No habría hijos De puta Que encendieran Telecinco Entiendes No existiría Porque no se encendería Nadie Y claro Que he hecho Cosas malas En mi vida Lo de la televisión Es lo de menos Ahora sí Jamás Ataqué A ningún débil No puede haber Nadie Que diga Que estando En televisión Yo he atacado A un débil Jamás Si entendemos Por débil Un Antonio David Una Mila Un tal Sí Eso sí Pero eran profesionales De eso Y estaban allí Para eso Voluntariamente Y siguen viviendo De ello Y bueno Pero si a mí Que cada uno Viva de lo que De las ganas Y yo no estoy aquí Para juzgar Pero lo que te quiero decir Es que Que bueno Que nada que ver Con esto Entonces Lo que yo hacía Era una broma Yo revolucioné La televisión Subí todos los niveles De audiencia Subí un programa Veinte puntos Mejor programa De la televisión española Lo subí Veinte puntos En un año Y el año Que lo dejé Bajaron veinte Y tuvieron que cerrar Es decir Que no haría mal Mi trabajo Telecinco Me ofreció Un programa Y no lo quise Porque ellos Querían más de lo mismo Y yo Más de lo mismo No porque Si yo me voy De crónicas Es por algo Es porque No me siento bien Me voy a Antena 3 A hacer una televisión Blanda Y blanca Y al año Y tres meses Salgo Con una deuda De la gorda De un millón de euros Que todavía No me va a pagar Ni me va a pagar En su vida Y a partir de ahí Pues Un día estoy En la piscina En Puerta Hierro Y viene mi mujer Y dice Mira que Que he pensado Que nos vamos a separar Y digo Bueno pues ¿Y qué quieres Que te diga? ¿No? Y me dijo Sí, no Pero lo acabo de pensar Y al día siguiente Me mandó un notario Por la mañana Se llevó la niña A dormir a un hotel A una cerca Ahí cerca Lo que era El Villa Magna Ese no El Villa Magna No Bueno Y me vino El notario Me quedé sorprendidísimo Pero debía llevar Pensándoselo Tres meses ¿No? Y pues Lo firmé Y se fueron ellos De vacaciones A no sé dónde Y yo Y yo salí de allí Pitando Y Y Bueno Si eso Se ha sido mi vida ¿No? A partir de entonces Pues un proceso De cambio Constante De dudas Muchas veces De creer cosas Que luego veo Que no son ciertas De creer a gente Que en principio Con mucha ilusión Creer en ellos Y sentirte decepcionado Pues como todos En la vida Pero luego Pues con grandes alegrías Porque He aprendido a vivir He aprendido A valorar las cosas Que realmente Merecen la pena Y hacer cosas Que merecen la pena Y siempre que haces Algo por los demás En la vida Es eso básicamente Consiste En hacer algo Por los demás Pues Pues Me siento bien ¿No? A lo mejor Es Es una postura egoísta ¿No? Es una forma también De ego ¿No? Es decir Bueno Pues estoy haciendo bien A alguien Estoy ayudando A alguien ¿No? No lo sé Puede ser ¿No? Pero desde luego Mucho ego No puedo tener Cuando soy capaz De proyectarme Como no he conocido A nadie ¿No? Con una facilidad Pasmosa ¿No? Entonces Bueno Pues ya está ¿No? Y eso es básicamente Por eso te digo Que Realmente No soy Afortunadamente Afortunadamente Pero esto es una opción Que tenemos todos ¿No? Es como la opción De ser feliz Es una actitud ¿No? Es levantarte Y decir Voy a ser feliz Y va a haber Que lo que tengo Es suficiente Es decir Mira Yo he tenido Los mejores coches Que uno pueda Imaginar He tenido Unas casas Que lo flipas He tenido Pero no por la televisión Pero la gente se piensa Que es que eso Lo conocido De la televisión No Yo con 18 años Ganaba un dineral Yo he estado contratado Por la pesicola Viajando por todo el mundo En hoteles De 5 estrellas Todo pagado He salido A la televisión Japonesa Cuando Vamos De España No les interesaba Ni la tortilla Patatas En Alemania En los sectores Antes de aparecer En crónicas Tenía negocios Que han funcionado En Madrid De puta madre En Sevilla También Restaurantes De alto nivel El restaurante Diseñé el primer Batemático De fútbol Hoy hay 50.000 En el mundo En fin Yo que sé Hay tontos que dicen Yo estoy Reventado Me llamaba el otro día Reventado Pero imbécil Si cuando tú Hayas hecho en tu vida Una centésima parte De lo que yo he hecho Me podrás llamar Reventado A lo mejor Pero vas primero A la centésima parte Porque tú ¿Tú quién eres? Pero tú ¿Tú quién coño eres Para dirigirte a mí así? Llamarme a mí Reventado O llamarme hipócrita ¿Pero hipócrita de qué? Como si yo tuviera Algún interés en esto Cuando yo he sido El primero que he dicho El otro día Lo escribí en ese hilo Digo Es venganza Claro que es venganza Porque si no he sintido El ánimo De vengarme de vosotros Que me habéis Difamado Que me habéis Calumniado Que habéis dicho Auténticas barbaridades De mí Yo no sería humano Yo sería Dios ¿Me comprendes? ¿Cómo no me voy a alegrar Por ese lado? Pero Pero lo que me Impulsa Lo que me impulsa Es Carlota No No La venganza Pues si no la venganza Lo hubiera buscado De otra forma también ¿O qué te crees? Que yo no sé Basile Dónde contratar Un sicario Como tú Gilipollas Solo sabe hasta El más tonto Del mundo Porque venga a llamarme A mí ahora Un tío aquí Aprovechado Hipócrita No sé qué Mira hijo Que Dios te ayude ¿No? Porque Lo tienes difícil Tienes que dar gracias a Dios Que te haya dado una identidad Que además la camuflas Con un nick Porque ni la tuya pones ¿Me entiendes? Pero es que eso es todo lo que tienes Porque no tienes nada No tienes corazón No tienes inteligencia No tienes nada No tienes moral Eres un ser Que no se puede aprovechar Nada de él Eres como la carne De pescuezo Tío Una bosta eres Pero para prender fuego Eso Como hacen en África ¿Entiendes? O para construir Viviendas De esas que se las lleva Un tsunami Y las manda Por ahí A A dos kilómetros Eso es lo que eres O sea Una persona Que se dirija A mí Así Pero tú ¿Con quién has empatado? Idiota Si estás hablando Con el tío Que tiene el récord De la televisión Europeo Subnormal Estás hablando Con el colaborador De televisión De Europa Que más dinero Ha ganado Subnormal Si he ganado Más en cinco años Que todos estos En cuarenta Tonto el culo ¿De qué me estás hablando? Reventado ¿De qué? Si cuando yo me separé Dejé una colección De arrastrado A mi hija Con vender un cuadro En tierra a tu familia Subnormal Es que es acojonante Es que son tontos Tío Pero tontos Si es que no tenéis nada Si es que no tenéis Ni por dónde cogeros Uno había Y el otro Sebe y Africana No sé qué No sé qué decía también Pero no es este Este Ese era De los reventados Creo Reventados Mira Cuando empezamos Con esto Había risas En el Twitter Había Esos Riendose Diciendo Ja 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 Como si tuvieran Dieciséis años Esta gente ¿De dónde ha salido? Pues mira ¿De dónde hemos salido Y a dónde hemos llegado? El día que tú sepas De dónde hemos salido Nosotros Vamos Lo mismo sale corriendo Todo esto ya está Y ya no quiero hablar Más de mí Ya creo que ya he hablado De mí lo suficiente Porque me molesta Hablar de mí Pues vamos a Otro tema Vamos Lo que pasa es que La modestia también Pues es el armado De los débiles Que nos quieren equiparar A todos Y dicen No, no Es que claro Es que ahora sale Y dice Y se pone por encima No, no Me pongo por encima Estoy contando Lo que soy Lo que he hecho En mi vida Para que venga Un tipo Que no ha salido De Fuenteovejuna A llamarme Reventado Cuando tenía 15 años Me fui de mi casa Hijo Y a los 18 Ya había dado la vuelta Y tú estás En Fuenteovejuna Subnormal Bueno Coto Déjame decir A la gente Que ya hemos subido Una posición Pero que es necesario Que sigan tuiteando Que lo están haciendo Muy bien Pero que es necesario Que sigan poniendo Todos los comentarios Aquí en el hashtag Por el cual estamos volando hoy Que es Carlota No es no 714 Coto Ahora Esto Como tú vienes Y hablas De lo que quieres No hay orden Ni hay nada Yo se me van Hay temas Que quiero tocar Pero cronológicamente Seguramente No serán correctos Pero Estaría bien Que nos dijeras ¿Qué piensas tú ¿Qué va a pasar? Porque A ver Pueden Tenerse en la cabeza Que Gran hermano Lo van a suspender Es posible Que se suspenda Ese programa Que está en juego Para la cadena No sé El objetivo Yo os he oído Muy Muy eufóricos Que Esto se ha acabado Y que ahora vais a por otro No Nosotros estamos Eufóricos Vamos a ver Nosotros estamos Eufóricos Por el punto Al que se ha llegado Que no pensábamos Que le íbamos a hacer perder 60 millones En un día En la bolsa Mediaset Que es brutal Que esos 60 millones Que esos 60 millones Se puedan convertir En 200 O en 300 La semana que viene ¿No? Entonces Eso por un lado ¿No? Lo bestial Porque el nivel De concienciación De la gente Y la visibilidad Que se le ha dado Al caso Pues es enorme ¿No? Enorme Y eso es importante ¿No? Pues A ver Y el movimiento En sí es importante ¿No? Que es lo que te decía El sentirte Que tu corazón Bate al mismo ritmo Que el de Un montón de personas Es muy importante Es muy importante Y sentirnos uno Que todos nos sintamos uno Eso es importantísimo Es más importante eso Que si se muere Basile El Degenerado O Quien sea ¿No? Yo como lo veo Pues yo soy una persona Optimista Tío Porque creo que el optimismo Es algo muy importante En la vida Es lo que te ayuda A A A enfrentar Los problemas ¿No? Es decir Pero el optimismo Bueno pues tiene el riesgo De Poderte Llegar a defraudar ¿No? Sentirte Frustrado El El pesimista Es el que no se suicida Nunca ¿No? El pesimista Es el que todo va a salir mal Y como todo no sale mal De vez en cuando Le sale algo bien Y Coño Que alegría No me lo esperaba Pero yo creo que El El Optimismo Nos da una Una fuerza Tremenda ¿No? Y ese Optimismo En mi caso En el caso de Pepe No Es que desaparezca Gran Hermano Es que no haya Ninguna cadena De televisión Más Que vuelva a emitir Ese programa Porque ese programa Que da marcado Ya como Lo ha iniciado De tal forma Que no No hay jabón Que lo limpie O sea No encontrarás detergente Para quitar la grasa Que le han untado Es decir Y pues en consecuencia Pues una vez que caiga Gran Hermano Yo creo que lo siguiente Que tiene que caer Es el Presentador Y con el presentador Una vez que caiga El presentador Pues caerán Todos los otros Pero que ya son El actor secundario ¿Me entiendes? O sea Ya los otros Son Pues bueno No tienen importancia Porque ¿Qué importancia Puede tener Mortadelo El Kiko Hernández La Amida Jiménez La Belén Esteban Eso que está Si esos son Pero va No es que no Quiero ni decir Pero este Este es el objetivo ¿No? El mío Pero sobre todo Pues que caiga También Basile Y cambien toda La dirección Y los italianos Cojan La dirección De la cadena Esta en España Y le encarguen A un norteamericano Le pongan Un norteamericano De director De contenidos Y que cambien Todo ¿No? Que lo cambien Que lo cambien Que ya está bien Que ya está bien De hacer sangre Que ya está bien De generar odios Que ya está bien Que ya está bien De ser hipócritas Que ya está bien De ser esos Progres De De pastel ¿No? ¿Cómo se las pueden dar De progres Estos hijos de puta? Y estar actuando Con esta indecencia Oye Creo que Usuario único Ha dicho Usuario único Se entiende Que maneja Información No se entiende No Bueno La maneja Pero vamos Y ha Bueno No digo insinuado O ha contado O ha dicho Que hay movimientos En 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 Italia En la cúpula Y todo esto Acerca de 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 Paolo Y de De sus resultados ¿No? Sí Es que es Evidente ¿No? Es que si tú tienes Un tío dirigiendo Un barco Y ves que lo está Lo va a arrancar Pues Dices Oye tío Cambia 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 el timón Y si ves que no Cambia el timón Pues le pegas un empujón Le tiras al agua Y el timón Lo coge otro Pero es evidente Esto es así En todo el mundo Empresarial ¿No? Es decir Cuando los resultados De un Director general Son malos Pues Se decapita Y si no se lo decapita Pues es lo que hace En barro Blancar Pero estamos hablando De un tío Muy poderoso No Estamos hablando De un mequetrefe El poder Lo da Otra cosa El poder Lo da La divinidad Tú cuando me digas A mí Un tío Muy poderoso ¿Cuál es El tío Más poderoso Que ha habido En la tierra Últimamente? Pues Para mí El tío Más poderoso Que ha habido En la tierra Últimamente Es Martin Luzerkin Que él solo Cambió la cultura Americana Y la manera De entender Al Diferente De De la mayoría De los americanos Eso es un tío Poderoso Este es poderoso Desde el punto de vista Satánico ¿No? Es decir Es poderoso Porque es capaz De inocular Un virus De mierda En un montón De mentes Dormidas Atolondradas Fáciles De manipular De entretener Que a su vez Manipulan A la televisión Porque que nadie Se equivoque Lo que demanda Esta gente Que ve Telecinco Es lo que hace Telecinco Quien manipula Realmente la televisión Es la gente No es la televisión A la gente El secreto De un programa De televisión Radica En saber Leer Los gustos De la gente Por eso te digo Que esta sociedad Está en proceso De involución Porque cuando se pierde La dignidad Cuando se pierde La cordura Cuando se pierde La compasión Cuando se pierde La virtud Se pierde todo Todo Absolutamente todo Cuando los lobbies De homosexuales Controla La información Cuando controla Hasta la programación Pero coño Es que hay alguien Que no le llame la atención Que no haya un presentador De Telecinco Que no sea homosexual Porque el porcentaje De homosexuales Que hay en España ¿Cuál es? El 30 Vamos a poner Tirando muy Muy Por lo alto Pues lógicamente Debería haber Tres Que no fueran Tres homosexuales Y siete heterosexuales ¿No? Esta sería la proporción Hombre Podría haber Cuatro o seis O cinco o cinco O seis o cuatro O como fuera Pero no todos Cuando una sociedad Acepta que Se creen Guetos Y se defienden Pero entonces ¿Quién es el homófobo? Es que esto es lo que yo me pregunto ¿No? Porque Hay muchos que pretenden Atacarme a mí por ahí Yo no critico La homosexualidad De las personas Del que es homosexual A mí la sexualidad Que cada uno La viva Como le dé la gana Yo no pienso Tener una relación Homosexual En mi vida Porque no lo soy Pero ¿Cuántas chicas Ya encuentran normal Tener una relación Lésbica? Porque es una moda Porque es una moda Muy bien Pero ¿Por qué te lo impongan? Es que es increíble Tío Pero ¿Y la gente En qué piensa Macho? ¿Pero en qué piensan Tío? El sentido crítico El sentido crítico Se anula En el sistema educativo Yo creo que también Lo he explicado aquí Alguna vez El sistema educativo Está fríamente calculado Es un sistema educativo Del siglo XVIII Sí De finales del XVIII Prusiano Y no ha variado en nada O sea Las sociedades Han cambiado completamente Pero el sistema educativo No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una fábrica De borregos Porque lo primero Que te anulan Con el sistema educativo Actual Es la imaginación En el momento Que un niño De cuatro años Le enseña Que dos y dos Son cuatro Le has castrado Porque todo Tiene su edad Ya lo he explicado Más de una vez El sistema Waldorf Por ejemplo O Waldorf Para pronunciarlo Correctamente No enseña matemáticas Hasta los ocho años Y tienen Cero coma Cero 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 suspensos En la selectividad No tienen libros De texto No son necesarios Los libros de texto No tienen deberes No hacen esclavos De los niños De los deberes Que coges a un niño Ves a un niño Con doce años Y lleva una mochila De libros Que pesan cuarenta kilos Y se va para su casa Y se tiene que tirar La tarde encerrado Permiten el bullying En el colegio Niños que se suicidan Pero que coño es esto Hijos de puta Pero es tan difícil Desarrollar el pensamiento crítico Pero claro El pensamiento crítico No les interesa Porque entonces No serían demócratas La búsqueda de la libertad Que es tan importante Para un ser humano De ahí que dijera Luther Martin King Que las soluciones Vendrán de las manos De los asociales De los inadaptados Porque el que se adapta Es el verdadero enfermo Porque a un niño De seis años De siete De ocho De doce Catorce De quince Tú no lo puedes tener Sentado en un pupitre Levantando la mano Cuando tiene que ir a mear Porque eso no lo hacen Ni en una oficina Porque no le pueden No puede permanecer Un niño concentrado Durante ocho horas Es una absoluta barbaridad Así salen Violadores No sé qué Pero cómo no van a salir Pero cómo no van a salir Y luego el daño De la televisión Por si hay poco Pues luego Les vacunas Con la televisión Cada día Son un referente Una pandilla De analfabetos Son un referente social Pero de analfabetos Unos indocumentados Unos fascinerosos Esos son Esos son El referente social De una parte importante De esta sociedad Que se asoman al vacío Cada día Y pasan horas Asomados al vacío De algo que no tiene Contenido ninguno Salvo el espectáculo De lo salvaje No hay un mensaje Inteligente Ni siquiera son capaces De hacer reír Porque son grotescos Y ni aún así Hacen reír Imbéciles Que se toman en serio Los cuernos Del hijo de Mortadelo Y debaten Sobre los cuernos Del hijo de Mortadelo En un ejercicio De obscenidad Que avergonzaría Vamos A Nacho Vidal Ya todo está bien El mayor consumo De la internet En España Es la pornografía Pero hijos de puta ¿Por qué no folláis? En vez de Ver pornografía Barata Es increíble Tío Y esa sociedad Es la que os gusta Eso es lo que Le vais a alegar A vuestros hijos No es que el abuelito El abuelito Que le den por el culo Le apagas el Telecinco No es que entonces Mi abuelito Tu abuelito Tu abuelito Que es mongolo Coño Es que a uno ya Voy a hacer una barbaridad Pero Es que uno sabe menos Esparta Coño Hay mafias Traficando con los inmigrantes Tío Y nadie se escandaliza Porque ponen ONG Hay asociaciones feministas Y violan a una chica En la televisión Y se callan Y ponen ONG Pero no os dais cuenta De lo que son Pero no os dais cuenta Cómo os manipulan Coño Es tan difícil Darse cuenta Es que tienen Excusa alguna Es que moralmente No son una mierda Los vais a volver a votar Los vais a volver a hacer caso Coño Un tío se presenta Para regenerar la sociedad Y lo primero que hace Es comprar su chalet De dos millones Y aún no hay gente Que le vota Y tú dices Yo estoy loco Mano Pues sí Debo estar loco Porque Porque no lo entiendo Coño Y luego pues esto Estos espectáculos Y sin embargo Esto es un ejemplo De que todo eso Se puede cambiar Todo Absolutamente Todo Porque el poder Es de la gente Que está unida De la gente Que cree en algo De la gente Que quiere regeneración Que podemos pensar Distinto Que algunos Se estarán Escandalizando Cuando me escuchen Hablar Y decir Joder Con las asociaciones La tienes tomada Pues sí La tengo tomada Con las asociaciones Porque me parece Vergonzoso Lo tengo tomado Con Carmen Calvo Porque me parece Repugnante Porque esto Ha sido un caso Espeluznante Para todo el mundo Hablo de todo El globo Tío Menos para ellos Y hay una parte Mínima De la sociedad Sacudiendo La alfombra Y hay Un batallón De hijos De puta Con un poder Infinito Pisándola Para que no Se levanten Es de un mérito Extraordinario Tenéis un mérito De verdad Que va a pasar A la historia De las comunicaciones Estáis haciendo Historia Con dos cojones De esto Es de lo que se trata Tío Por eso Llevo tantos días Sin dormir Porque estoy viendo Lo que para mí Era un sueño Era increíble Tío Yo miraba Esa sociedad Y decía Esto no vale De hecho No piso España Porque no vale Porque mientras Seguían existiendo Pipi Estrada De esos España se hunde Coño No se trata De dar abrazos Al enemigo Todo lo contrario Al enemigo Ni agua Me habías preguntado De matemáticas No, no Bueno Aprovecho La pausa Porque es una pausa Dramática Porque La fuerza Del contenido De lo que nos cuentas Es bestial La verdad es que Además en el hashtag La gente lo está Significando Bueno Estamos en tercera posición Ya no digo nada más Simplemente que Solo dos puestos Nos separan de la primera Espero que Bueno Pues ahora mira Se me ha puesto en los cojones Vamos a por la primera Venga Todos juntos Por Carlota Venga Vamos Venga Ánimo todos Cada uno de vosotros Coger la espada De la tuita Esta Y vamos Y vamos Vamos a por el Arriba de la colina Y luego Cuando estemos arriba Nos vamos a sentar Todos Y vamos a mirar El mundo Con los pies colgando Sentados Y con los pies colgando Vamos a mirar Lo vamos a ver Desde arriba Qué bonito Dar de cera Qué bonito Qué poético A ver si 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 la gente Va pillando Que Espero interpretar bien Que Lo que se está intentando Es Que la gente Tome conciencia Del caso De esta chica Porque mucha gente Bueno Alguna gente está diciendo Que hay muchas chicas Como ella Y todo esto Pero se trata De concienciar Un poco a la gente No No Y no Y no Y no Y nada que ver Desgraciadamente Desgraciadamente Se producen violaciones Yo no sé si cada día Seguramente Posiblemente Sí O más Pero No es No es lo mismo No es lo mismo No te equivoques Esto se ha Esto se ha producido En un programa De televisión De máxima audiencia Y se ha consentido En el programa Esto ya Marca una gran diferencia Porque esto es un retrato De la sociedad Esto es el vómito Que nos arrojan encima Y encima se ríen De nosotros Y se ríen De ella Y luego La han silenciado La han silenciado Son unos sinvergüenzas Es un caso Absolutamente Repugnante Porque es una violación Desde el poder Es una violación Del poder Sobre un individuo Es un atropello Sin precedentes Claro que hay muchas chicas Que las violan Y muchas mujeres Y nos sentimos En el corazón Para mí un violador Aun siendo un enfermo Es un animal Un animal Que obedece A ese instinto Primario Básico Que es el El instinto Sexual Un animal Un auténtico Animal A mí me da Lo mismo Que le diga Mañana Pusieran la pena De muerte Me daría Igual Lo afirmaría Fíjate lo que te digo Porque además No tienen cura Pero que el poder Psicópata Que el poder Psicópata Haya arrollado De esta manera Infame A una A un individuo De su sociedad No, no No lo iguala Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Esta chica Era una chica Con una ilusión Para participar En un programa De televisión Pero tú ¿Cómo vas a pensar Que te van a violar Públicamente En un programa De televisión? Pero tú ¿Cómo puedes pensar Que te puede pasar Algo malo Propiciado Por ese programa De televisión Que te negó Auxilio Y quiso Espectacularizar Ese momento Son absolutamente Degenerados Psicópatas Degenerados Es más psicópata El productor Ese del gran hermano Que el hijo de puta Que la violó Pero mucho más Vuelos 714 Radio Madrugadas del sábado Al domingo De 1 a 5 La radio De los descontentos Y los soñadores Y los soñadores Y los soñadores